Los Defensores tenemos 30 años ayudando a latinos en situaciones como esta. Porque lo primero es conseguirte la atención médica necesaria. Porque yo sé cómo ayudarte sin que pongas un centavo de tu bolsillo. Porque vamos a luchar para que te arreglen el carro lo más pronto posible. No te dejes, llama. No te cuesta, llama. Defiéndete y llama. Si te lastimaste en un accidente de auto o de motocicleta, entra a losdefensores.com o llama al 1-800-636-3636 y problema resuelto.